Cuando pienso en el buen amor que tú me diste, que tú me diste Vivir sin ti me está volviendo loco, me vuelvo loco Bueno ahora que ya sé que no me quieres, siento el vacío y la soledad Cuando pienso en tus besos, siempre tan dulce, lloré como un niño Por cada calle solitario que voy, lloré como un niño Ahora sé que no se puede jugar con tu amor y mi soledad Noche y día solo pienso en ti y los recuerdos me asfixiarán Mi corazón cayó a mis pies y una vez me puse a llorar Cuando pienso en el amor que tú me diste, lloré como un niño Yo te quiero baby Vivir sin ti me está volviendo loco, lloré como un niño Yo te quiero baby Ahora sé que no eres un juego, lloré como un niño Lloré como un niño Cuando pienso en tus besos, siempre tan dulce, lloré como un niño Lloré como un niño Cuando pienso en tus besos, siempre tan dulce, lloré como un niño 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 ¡Suscríbete al canal!